Y todos los días han anunciado la idea de la primavera Con la juventud y de luz, a que el sitio de la pata A ver que dan los UVP También los UVP Para arriba, con toda la batería Correcía, que pesate Hoy tenemos a Sofía, en el libro La luz, la dorita ACU, de la pesada No se desiste, está Dobleando el pico, el DJ Está dobleando las cosas Y el juego No se desiste